Después de hacer los exámenes, al poco tiempo, nos llegará a nuestro correo electrónico naturalmente un mensaje de confirmación de las notas, si somos aptos o no aptos en ese examen. Es decir, si hemos superado con éxito el examen de conocimientos y si hemos superado con éxito el examen de ley. Bien, justo en este momento es cuando nosotros recomendamos empezar a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la nacionalidad española. Si hubiéramos preparado la documentación antes, al inicio del procedimiento, cuando ya nos planteamos ser españoles, lo que hubiéramos conseguido con ello es que si hubiera habido algún retraso, podríamos haber corrido el riesgo de que esos documentos nos hubieran caducado. Es muy, muy importante que al momento de la solicitud todos los documentos que se nos van a exigir de forma tasada estén perfectamente, sean originales y estén en vigor. Es decir, y en su caso, pues si son originales y son de otros países, estén perfectamente traducidos y legalizados. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante que los pidamos justo en el momento en el que ya podamos realizar la solicitud de la nacionalidad, puesto que si los pedimos al mismo tiempo, por ejemplo, que nos matriculamos en las pruebas de examen de conocimientos o de idiomas, pues llegado el momento en que ya tengamos la superación de esos exámenes, es posible que alguno de esos documentos se nos haya caducado. Por lo tanto, nosotros recomendamos calcular muy, muy bien el momento en el que vamos a solicitar los documentos, sobre todo aquellos documentos que caducan y que vienen de nuestros países de origen y que muchas veces cuesta bastante dinero conseguirlos y bastante esfuerzo. Por lo tanto, nosotros recomendamos que cuando ya tenemos la confirmación de que hemos superado con éxito los exámenes, sea justamente en ese momento en el que comencemos a recabar toda la documentación necesaria para hacernos la solicitud. ¿Qué documentos son los que nos van a pedir? Bueno, lo primero que nos van a pedir, naturalmente, es nuestro pasaporte. Nos van a pedir una copia completa del pasaporte, donde se vean todas las hojas, incluso las que están en blanco, las fotocopias de la tarjeta de residencia, el certificado de empadronamiento, el certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado y traducido, el certificado de nacimiento del país de origen legalizado y traducido, si tenemos hijos menores de edad, los certificados de nacimiento de los hijos menores de edad, si han nacido fuera de España, legalizados y traducidos, los certificados, si estamos casados, el certificado de matrimonio y la documentación de nuestro esposo o esposa, nos van a pedir también, en el caso de que, pues bueno, un supuesto de los especiales, por ejemplo, de plazos reducidos de nacionalidad a un año, pues si estamos casados, los certificados de matrimonio, como decíamos, si somos de origen sefardí, pues la documentación que acredita que somos de origen sefardí, si somos nietos de españoles, o la documentación que acredita, pues el vínculo de parentesco con nuestro abuelo español, ¿de acuerdo? También nos van a pedir las dos, vamos a decir, los dos diplomas, o el diploma en su caso, solamente uno, aquellos que no tengan que hacer el DELE de superación de los exámenes del Instituto Cervantes, ¿de acuerdo? El justificante de haber abonado con carácter previo la tasa, ¿de acuerdo? Pues bien, todos estos documentos, todos estos documentos vienen perfectamente, vamos a decir, numerados, ¿de acuerdo? Nosotros los vamos a dejar aquí en este vídeo para que los veáis, perfectamente numerados en la aplicación telemática que vamos a usar como norma general para hacer la solicitud de nacionalidad española. Es muy importante que tengamos todos los documentos. Como decimos, estos documentos son los que prueban justamente el cumplimiento de los requisitos de los que hablábamos al principio en nuestros vídeos en esta guía de nacionalidad española por residencia. Si os dais cuenta, no hemos hablado nada de los medios económicos, y es que el nuevo reglamento no hace referencia al tema de los medios económicos. Nuestra recomendación es que sí que aportemos medios económicos, es decir, que si tenemos eso, si estamos trabajando y aportamos nuestro contrato de trabajo, si somos autónomos, aportamos documentación de que somos autónomos, es decir, lo podemos también aportar al expediente, así como cualquier otro documento que nosotros, pues bueno, consideremos que favorece a nuestra solicitud. Por ejemplo, si hemos estudiado una carrera universitaria en España, si tenemos algún título, si somos voluntarios en alguna asociación, etc. Es decir, siempre es interesante que si tenemos algún documento que nosotros pensamos que puede favorecer a nuestra solicitud, lo aportemos, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez que tenemos, como decimos, las pruebas o las notas de los exámenes, ¿cuándo vamos a empezar a preparar toda esta documentación? Para que en el momento que hagamos nuestra solicitud, tengamos toda la documentación en regla y no nos haya caducado ningún documento. Recordad que en el pasado ha habido muchísimas denegaciones porque muchos de esos documentos imprescindibles para solicitar y conseguir una nacionalidad española estaban caducados. Por eso es tan importante llevar, vamos a decir, este esquema de trabajo de realización de exámenes, de preparación de documentos, vamos, espera de las notas, de preparación de documentos, para que cuando hagamos nuestra solicitud toda la documentación esté perfectamente en regla y no nos falte absolutamente nada.